Ey, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana